Amados hermanos, es sumamente importante que vean este video hasta el final y lo compartan, porque lo que vamos a hablar aquí es sumamente grave. Amados hermanos, bendiciones para todos, soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. En el video de hoy estaremos analizando lo que está rodando por todas las redes sociales con respecto a lo que va a suceder en abril. Estamos hablando de un eclipse total solar y déjenme decirles amados hermanos que me han escrito a través del DM de mi Instagram, por Messenger, por WhatsApp, para que nosotros demos nuestra opinión al respecto. Pero antes de dar nuestra opinión, vamos a ver el siguiente video. Adelante con el video. ¿Sabes qué pasará el 8 de abril del 2024? Es una fecha que tiene a todos hablando. Este es el día en que ocurrirá el eclipse solar en donde la luna se deslizará entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra a través de nuestra planta en una gran exhibición que llamamos un eclipse solar total. Este momento y espectáculo celestial atravesará América del Norte en su totalidad desde México a través de los Estados Unidos y hasta Canadá. Está por cumplirse la profecía de los tres días de oscuridad y trae a nosotros un sombrío presagio, un augurio que sacudirá los cimientos de nuestro mundo, un evento más aterrador que cualquier pesadilla, y muchos han escrito preguntando por esta profecía. Imagina un mundo donde el Sol se apague y la luz desaparezca, dejando una oscuridad inquebrantable que cubrirá todo el mundo. Durante esos tres días, la Tierra caerá en una penumbra densa y siniestra, sin el cálido abrazo del Sol. El frío llegará hasta los huesos. Tormentas y cataclismos devastadores cubrirán la Tierra sembrando el caos y la destrucción. Millones de americanos van a estar mirando al cielo el día 8 de abril, va a haber un eclipse. Y la Guarda Nacional va a estar preparada para ese día. Todos los expertos dicen que va a ser el eclipse más peligroso que ha habido. En todos los tiempos también se requiere que guarden comida de hasta dos semanas y que estén preparados para lo que se viene. Se requiere que llenen sus tanques de gasolina y tengan un lugar de donde usted y su familiar se pueden encontrar. Porque hay posibilidades de que no haya señal por semanas y las escuelas van a estar cerradas. Ese mismo día. No sabemos lo que está pasando que nos están ocultando, pero hay algo grande que va a pasar. Solo estén preparados. Todos compartan toda esta información. También se requiere que no estén manejando durante el eclipse y tratar de no mirar hacia arriba, porque van a quedar ciegos. Se dice que el eclipse va a tapar todos. Estados Unidos y mujeres embarazadas que tengan un pañuelo rojo. Ojalá este mensaje llegue a mí. Millones de personas para que estén preparadas. Y que Dios los proteja a todos. Bueno, amados hermanos. Noticias como esta. Le están dando la vuelta al mundo. Y lo peor es que muchos de los que están dando esas noticias todavía no tienen a Cristo en su corazón. Hay científicos, hay expertos, hay gente hablando del fin de los tiempos. Hay algunos diciendo que en el mes de abril se acaba el mundo. Y déjenme decirles, amados hermanos, que muchas de estas personas que están especulando a través de las redes sociales, con el apocalipsis y con todo lo que establece la palabra del Señor, muchos de ellos no tienen todavía a Jesucristo en su corazón. Yo les recomiendo a todos los que están viendo este tipo de contenido y los que están analizando y dando señales del fin, déjenme decirles, amados hermanos, arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde y busquen del Señor de todo corazón, porque la palabra de Dios es contundente y veraz, amados hermanos. Nadie sabe el día y la hora del arrebatamiento de la iglesia. Nadie sabe lo que va a suceder mañana y lo que va a suceder en el mes de abril. Nadie lo puede saber, solamente Dios lo sabe. El tema aquí, amados hermanos, es analizar lo que está establecido en la palabra de Dios. Yo me aferro a la palabra, pero hay que vivir la palabra, no solamente predicarla, no solamente oír y ser un oidor olvidadizo, no, Señor. Aquí se trata de vivir lo que está establecido en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Hay miles de personas, millones de personas especulando por las redes sociales y ni siquiera tienen temor de Dios. Lo que va a suceder en el mes de abril, ¿sabe quién lo sabe? El Señor Jesucristo, que ya nos alertó claramente. En Mateo capítulo 24, mire lo que dice, en el nombre poderoso de Jesús. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es lo que establece claramente la palabra de Dios, Y es precisamente lo que está sucediendo. Hay falsos profetas, que ni siquiera han entregado sus vidas a Cristo, anunciando cosas, diciendo que hay que llenar el tanque de combustible, que hay que comprar comida, que hay que estar alerta con linternas, con velas. Y una partida de cosas, pero no dicen lo más importante, amados hermanos, que hay que entregar la vida a Cristo Jesús, y vivir para Él. Eso es lo más importante, amados hermanos. Porque, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, y perder su alma? Lo que tienen que decir estas personas, es que la palabra de Dios se está cumpliendo, y ellos mismos tienen que arrepentirse, y aferrarse a la palabra del Señor, antes de que sea demasiado tarde. Por eso la palabra del Señor dice en Isaías capítulo 55, y el verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío sus caminos, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, ya que es amplio en perdonar, amados hermanos. El Dios que nosotros tenemos, hace rato que está haciéndole un llamado a millones de personas en este vasto mundo. Hay gente alarmista, hablando situaciones en las redes sociales. Yo no sé qué va a pasar en abril, yo no sé qué va a suceder en mayo, en junio, en julio, en agosto, yo no sé qué va a pasar en el 25, en el 26, yo no sé, pero Dios sí lo sabe, y nos ha dejado una palabra poderosa. Sabemos que el apocalipsis se va a cumplir, y mira lo que establece la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 16, y el verso 10 y 11, leemos en el nombre glorioso de Jesús. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blafemaron contra el Dios del cielo, por sus dolores, y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Hay personas idólatras que no quieren arrepentirse de sus obras, que se le está predicando este evangelio glorioso de salvación y de vida eterna, y no quieren arrepentirse. Tú lo que tienes que hacer es arrepentirte, y si tienes un familiar que no ha aceptado a Cristo, compártelo este video para que se arrepienta ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Hay gente aterrada por lo que va a suceder en abril, pero no están aterrados porque van a perder sus almas si no se arrepienten. Amados hermanos, aquí no se trata de un eclipse, porque señales hay en el cielo a cada rato, porque la palabra de Dios dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí no se trata de eso, aquí se trata es de tener el pasaporte listo, sellado con la visa para entrar en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Amado hermano, ten tu lámpara encendida y repleta de aceite, y deja la locura de este mundo, amado hermano, hombre que me ve, mujer que me ve, que son oidores de la palabra de Dios, pero no son hacedores, es el tiempo, amado hermano, porque sabes que, tinieblas es lo que hay, tinieblas están cubriendo estas naciones, tal como lo dice la palabra de Dios, en Isaías capítulo 60, y el verso 2, leemos en el nombre glorioso de Jesús, porque aquí, que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, aleluya amados hermanos, poderosa palabra, sabes que, si tú eres un hijo de Dios, no tengas temor, si tienes el pasaporte sellado y con visa, aleluya, estás listo, bautizado, tienes el Espíritu Santo del Señor, no tengas temor, Dios te va a bendecir, no solamente en este mes, sino en abril, en mayo, y en todos los meses que vengan por delante, Dios, tiene el control de nuestras vidas, y todo esto sinvergüenza, que no se han arrepentido, y que andan haciendo locuras, y tratando de dar noticias amarillistas, buscando vistas, y buscando lai, y buscando fama, que el Señor los reparenda, amados hermanos, nosotros sabemos en quien hemos creído, nosotros sabemos quien es el Señor, y sabe que amados hermanos, nosotros estamos en la roca, incomovible, que es Cristo Jesús, Señor nuestro.